Vamos niños al Sagrario, que Jesús llorando está, pero viendo a tantos niños, muy contentos se pondrá. No llores Jesús, no llores, que me vas a hacer llorar. Mira, yo estando todos los hijos, soy feliz. Soy feliz. Pues esta foto es en Monasterio de la Sierra, el año 75-77. Recuerdo porque yo estoy de negro. Es en el año 1980 en Lanzarote. Aprovechamos el vuelo de inauguración del aeropuerto de Foronda y este año fue el año que me jubilé también. Y entonces ya esto fue un poco de libertad de algo, porque yo había estado más atada que la morcilla. Mi madre, vamos, estaba como una niña. Me acuerdo que en el Vaticano, fíjate, subió a la cúpula, que había que subir ciento y pico escaleras a pie, de las primeras hasta arriba, hasta la cúpula. Esta es una foto en fiestas de Vitoria, cuando los blusas reciben a la Virgen Blanca en el Rosario de la Aurora. Y el niño es mi nieto, que se llama Amés. Y el que está detrás de blusa negra es su padre, que es José Ramón. Hijo mío. Veía una paloma, se iba detrás. Entonces tuve que llevarlo atado. La gente se horrorizaba porque lo llevaba atado. Pero es que digo, si lo quiero conservar o lo ato o no tengo niño. Mira las que, qué pocholas están ahí. Y ese es el día de la comunión, que entonces se hacía así. Y además eras el centro de atención. Todos los niños que estábamos de comunión, todos éramos el centro de atención. Todos te veían, oye, qué guapa, oye, tal, tal. Un C8 de aquellos de Citroën, un coche humilde. Estábamos empezando la vida, pagar el piso, todas estas cosas. Nos vino muy bien porque íbamos al pueblo. A Santa Cruz solíamos ir a ver a mis padres cada 15 días aproximadamente. Porque yo he sido seguidor de la Alaves y como seguidor de la Alaves, los domingos al fútbol. ¿Qué me voy a acordar yo con tres años? No me acuerdo mucho, fíjate. Me acuerdo que siempre me gusta mucho la naturaleza y bajábamos por unas escaleritas a una huerta que había entonces por la correría. Había muchas huertas y lo pasábamos de maravilla. Partimos de viaje el día siguiente de la boda, porque hoy en día se tiran tres días sin salir de viaje y se marchan luego allí a Filipinas o yo que sé dónde se van. Pues a mí esta foto me hizo mucha ilusión cuando llego a mis manos, porque yo había oído hablar de mi hermana, esta de cinco años, que se llamaba Teresita, y quería ponerle un poco cara. Pues no sé si decirte que hicimos un viaje al oeste y nos adaptamos a su situación. Casi cuando haga el viaje largo les voy a decir que me pongan esa fotografía, no me va a conocer nadie. Nunca le he reprochado a mi mujer el haberse quedado en casa y le he valorado su trabajo. Ahí va, qué crías, si somos unas criagas. Y nos plantamos ahí nosotras y nosotras también nos ponemos en la foto. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!